Y bueno, me nací y crié así. Y eso me hizo ser una persona, una niña triste, una niña insegura, una niña con miedos. Soy nacida y criada en Bariloche. Tuve una niñez complicada. Tengo recuerdos de que tuve una niñez con violencia, no solamente física, sino emocional. Muchos gritos, peleas en casa. Desde que tengo uso de razón, tengo esos recuerdos. A veces estábamos con mis hermanitos y yo les cantaba o nos tapábamos los oídos para no escuchar los gritos de papá y mamá, cuando se peleaban, o que yo los hacía jugar para que ellos no escuchen. O que a veces yo gritaba y les decía, papá, tráeme agua o que me traigas jugo o algo para que les deje de gritar o de tratarla mal. Por ejemplo, a mí también me golpearon hasta los 16 años. Y bueno, fue todo muy complicado. Y todo eso llevó a que tenga todo ese dolor en mi corazón. Y yo realmente sentía un vacío. Un vacío no me llenaba nada, estaba muy triste. Al borde, digo yo, de la depresión. Y bueno, me nací y crié así. Y eso me hizo ser una persona, una niña triste, una niña insegura, una niña con miedos. Y bueno, era muy difícil, muy complicado. Después, mis papás, bueno, mi abuela, siempre a los 6, 7 años, me llevaba a la iglesia evangélica, a escondidas de mi papá y de mi mamá, porque no querían. Y bueno, a mí me gustaba mucho ir. Me gustaba escuchar las alabanzas. Veían a las personas alegres. Y me gustaba mucho ir, pero bueno, siempre me llevaban a escondidas. Después, más o menos, cuando tenía 13, 14 años, mis papás se intensificó, todas esas peleas y esos gritos. Y bueno, mis papás deciden separarse. Me acuerdo el día que mi papá se fue de casa. Fue un golpe muy duro para mí. Yo soy la mayor de tres hermanos. Nos llevamos un año de diferencia, somos seguidos. Y recuerdo cuando papá se fue, ese sentimiento de abandono. Mamá estaba recién operada y bueno, al ser la hermana mayor, me sentí con la gran responsabilidad de cuidar a mis hermanos, a mi mamá. Y estudiaba y empecé a trabajar. Paralelamente, estaba en el secundario, empecé a trabajar para ayudar en casa. Le doy gracias a Dios porque en esos momentos, bueno, estaba depresiva, estaba muy triste. Sentía que mi vida no tenía sentido. Me sentía como una pelotita de ping-pong que va para donde el viento la lleva. Y le doy gracias a Dios porque me cuidó siempre. Me podría haber aferrado a cualquier otra cosa, pero me aferré al deporte. Dije, bueno, empecé a entrenar, a hacer ejercicio. Empecé a competir. Pero realmente mi vida estaba muy triste. Estaba depresiva. A veces no sentía ganas de vivir. Y sentía ese rechazo, ese abandono. Esa falta de... no me sentía querida. Aceptada, valorada. Mi adolescencia fue cuando la etapa cuando papá se va de casa. Que yo estaba en tercer, cuarto año. Y fue ahí cuando tuve que trabajar. Mamá estaba recién operada. Tenía que estar en reposo, tenía que estar en casa. Entonces, trabajé. Estudiaba a la mañana hasta la una. Y a la tarde me iba a trabajar. Y tenía que... a veces no me importaba si tenía que ir a cortar el pasto. Que iba a cortar el pasto. Después, en una juguetería, trabajaba horas extras. O los fines de semana. Iba y trabajaba vendiendo juguetes. O en una librería. Necesitaba trabajar. Entonces, este... De donde sea, yo tenía que trabajar. Porque tenía que ayudar en casa. Entonces, este... Siempre me acuerdo, bueno, trabajaba en esa juguetería. Y fueron muy buenos conmigo. Me trataba muy bien. Y bueno, esa era la forma de poder ayudar en casa. De poder colaborar. Hasta que mamá se recupere. Que estaba... Había tenido una operación importante. Fue allí cuando... Me acuerdo un día... Me iba a entrenar. Y iba caminando por una calle que se llama Calle Brown. Y vi que había una carpa. Y escuchaba música. Yo iba muy apurada porque era mi horario de entrenamiento. Pero me llamó tanto la atención de esa música. Que dije, me voy a acercar. Me acerqué. Y me gustó. Habían... Tocando a la guitarra. El bajo. Cantando. Tocando el teclado. Y me gustó tanto que me quedé. Me quedé escuchando. Escuché como cinco o seis canciones. Y después cuando alguien comenzaba a hablar, me iba. Me iba corriendo porque llegaba tarde. Tenía como 16 años. 16 años y medio, más o menos. Y fui así como tres o cuatro días. Solamente de escuchar lo que era la música. Hasta que un día dije, me voy a quedar a escuchar qué es lo que están hablando. Entonces me quedé, escuché que estaba hablando un predicador, un misionero, llamado Marcos Triplet. Entonces me quedé y él habló de Jesús. Y yo sentí algo en mi corazón, como una convicción fuerte en mi corazón. Y me acuerdo que empecé a llorar. Empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y no podía parar de llorar y tampoco entendía que era lo que me pasaba. Se acercaron a mí Marcos y Nancy Salazar, un matrimonio de unos pastores a los cuales aprecio un montón, que siempre está grabado en mi corazón lo que me enseñaron. Me hablaron de Jesús, oraron por mí. Y yo ese día sentí como que algo llenó mi vida. Me acuerdo que después me fui a casa, que quedaba lejos mi casa. Me fui corriendo, saltando en la calle. Saltaba feliz, me reía, sonreía y yo ya no me reía nunca. Cuando conocí al Señor, a Jesús, me empecé a reír. Empecé a llenar ese vacío que había en mi corazón. Y bueno, Jesús llenó esa falta de amor que tenía, ese sentimiento de abandono. Él me hizo entender que yo no tengo que mendigar el amor, ni tengo que robar el amor, que Él me ama por como soy. Y eso me hizo enamorarme de Jesús. ¿Cuándo tenías? 16, 17 años. Y empecé a ir, empecé a ir todos los días. Yo no quería ir a entrenar, ni quería ir. Quería ir a esa carpa y había todos los días como reuniones, porque era como reuniones evangelísticas. Así que bueno, empecé a ir todos los días y ahí empezó el conflicto porque en casa no querían que yo vaya. Porque en casa nadie iba, nadie creía. La única que estaba contenta era mi abuela. Pero yo me sentía tan feliz, tan feliz. Nunca me había sentido así. Entonces Jesús llenó ese vacío que había en mi corazón y me hizo feliz. Entonces, ¿cómo no voy a ir? Así que empecé a servir en lo que se necesitaba. Me acuerdo que el misionero preguntó, como había personas nuevas y demás, y él no tenía iglesia formada. Me preguntó quien quería servir en algún área. Bueno, yo me anoté para lo que sea, para cuidar la carpa, para ir a calentar el agua, para lo que sea. Así que me anoté y ahí comencé a servir al Señor. Sí, bueno, en casa, como mencioné recién, no me dejaban, no les gustaba que vayan a la iglesia. Me decían que querían que yo disfrute la vida, que disfrute mi juventud. Y no podían entender que yo la estaba disfrutando. Que Jesús me hacía disfrutar la vida, que Jesús me hacía disfrutar mi juventud, y que Él me hacía feliz. Y muchas veces no me dejaban ir y tenía que obedecer. Y me dolía y me encerraba. Y tenía que obedecer porque no me dejaban. Pero mi corazón estaba allá. Hasta que después, bueno, empezó a pasar el tiempo y se dieron cuenta que era firme mi decisión. Así que, bueno, seguí congregándome. Me acuerdo que la persona que me enseñó, que, bueno, mis primeros días de ir a la carpa, a la campaña esta evangelística, me invitó a la casa Nancy y Marcos. Y ellos se sentaban. Yo iba con mi cuadernito, mi lapicera. Y ellos me enseñaban desde Génesis 1.1. Y enseñaban versículo por versículo. Y, bueno, ellos todas las preguntas. Y los bombardeaba con preguntas y demás. Pero ellos tenían mucho amor y mucha paciencia para enseñarme y corregirme. Enseñarme que era todo nuevo. Así que ellos se transformaron en como mis mentores, ¿no? Quienes me guiaban a dar los pasos correctos. A los 17 años, más o menos, y medio, 18, hubo un cambio de pastores en la iglesia. Y yo estuve un año, casi un año, me aparté de los caminos del Señor. Y fue ahí donde conocí al que hoy es mi esposo, a Joan. Y ahí lo conocí a él. Y era tanta la convicción. No podía estar tranquila. Porque sentí esa convicción en mi corazón de volver a casa. De volver a casa. No podía estar tranquila. Así que lo invité a la iglesia. Y vinimos juntos. Y él siempre le hablaba de Dios y demás. Y él, bueno, tuvo un encuentro el primer día con Jesús. El Señor lo tocó y comenzó el proceso de sanidad, de restauración para ambos. ¡Wow! Fue ahí donde nosotros decidimos dedicarle nuestra vida a Jesús, darle nuestra juventud y servirlo. Hoy siempre dijimos, y lo seguimos manteniendo hoy, Jesús es nuestra pasión y servirlo a él es nuestra pasión. Y aún de grandes hoy sigue intacta esa pasión por él. Si nosotros nos casamos a los 20 años, nos casamos a los 20, comenzamos, estábamos sirviendo en la iglesia, y llegó nuestra primera hija, la primogénita Camila, y después de 8 años, Lucas. Nosotros, al principio, cuando recién estábamos casados con Joan, pasamos una etapa muy difícil económica, porque, bueno, él no tenía trabajo, solo trabajaba yo. Así que, bueno, era muy difícil y muchas veces llegábamos a casa y no teníamos que comer. Tomábamos solamente mate cocido y a veces hacíamos pan, y si no había levadura, pan sin levadura, y a veces comíamos eso nada más. O a veces no había nada. Entonces, nosotros siempre decíamos, Dios nos va a proveer. Siempre creímos en que Dios nos va a proveer. Y siempre dejamos, no permitimos que esa circunstancia nos robe el gozo y dejar de confiar y de creer en el Señor. Así que, llorábamos un ratito y o leíamos o cantábamos en el momento, ¿no? Que lo estábamos atravesando. Pero después pudimos ver la mano de Dios y que, me acuerdo un día, Joan me dice, yo llego del trabajo y Joan me dice, conseguí trabajo. ¡Ay, qué bueno! ¿Dónde? No, todavía no sé dónde, pero yo siento en mi corazón que ya tengo trabajo. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bueno! Le digo, ¡qué bueno! Y al otro día, o a los dos días, empecé a trabajar. Yo digo, Dios es muy fiel y Dios es muy bueno. Dios ha sido muy bueno conmigo. Y yo estoy muy agradecida. Muy agradecida con Él. En una ocasión, mi hija Camila la había llevado al médico porque le dolía el oído y el médico sin querer y le perforó el tímpano. Entonces, me acuerdo que le tapó el oído, le hizo todo un ventaje. Eso era un día viernes. Nosotros vivíamos acá en la iglesia y ella lloraba de dolor, le dolía mucho y yo lloraba al lado de ella también porque a veces yo era mi hija y no sabía qué hacer, cómo ayudarla. Entonces, el fin de semana el médico me dijo, no la toques, déjala así, traerla el lunes, que el lunes le vamos a hacer un lavaje en el conducto y vamos a ver cómo sigue, pero el tímpano está perforado. Bueno, teníamos reuniones especiales el fin de semana, vinimos a las reuniones, ella el domingo estuvo en la reunión, ministraron, le ministraron, oraron por ella. El lunes a la mañana vamos al médico. Yo no le había tocado el ventaje porque el doctor me dijo que no toque. Entonces, fuimos, él al sacarle, le mira y me dice, mamá, ¿dónde la llevaste a la nena para que le limpien todo el conducto? No, yo no la llevé a ningún lado. Así, tal cual, usted la dejó, la traje. Me dice, bueno, la nena tiene el conducto totalmente limpio, y tiene el tímpano sano. No entiendo qué pasó. Y yo digo, esto fue el Señor, esto fue un milagro. Yo lloraba, me reía, venía con Cami después saltando de alegría, porque digo, es el poder de Dios. Yo digo, fue un milagro, Dios lo hizo. Entonces, yo digo, tal vez para una persona es algo sencillo, pero para mí fue un momento difícil, fue una noche oscura para mí, porque ver a mi hija con dolor, llorando, para mí fue difícil, pero también pude ver la mano de Dios, que obrúe un milagro. Lo que yo le recomendaría a una persona que está viviendo violencia espiritual es que no se cierre, es que busque ayuda, porque lo peor que puedes hacer es encerrarte en vos mismo. Esa era una de las cosas que tal vez hacía yo, de cerrarme a llorar. Y eso no te ayuda. Entonces, que busques auxilio y que lo único y que lo único que puedes amar el dolor de tu corazón es Jesús. Y lo único que puede cambiar mi vida es Él. La transformó, transformó mi vida y también puede transformar la vida de cualquier persona que esté viviendo, sea violencia física, emocional, familiar y puede transformarla. Porque lo hizo conmigo, lo hizo con muchas personas y también lo puede hacer con vos. En Él hay esperanza. Para Dios todo es posible. ¡Gracias!